En las calles de la ciudad está llegando el momento La gente se va a trabajar y no lo quiere saber Acá seguimos en esta tarde de verano y estoy sumamente bien acompañada y así arrancamos Está muy bueno empezar el año con amigos, con gente a quien quiere mucho todo el mundo Porque la verdad la gente del CAP es querida por absolutamente toda la comunidad Y especialmente tenerla Fernanda Anélida conmigo para arrancar este primer lunes y el lunes de programa Hola Fer, ¿bien vos? ¿Todo bien? Bueno, arrancando con todo porque además de cumpleaños, que vamos a estar dando un beso No mucho por adelantado porque los festejos son más tranqui Pero mañana tenés cumpleaños, pero están los talleres de verano, contame de qué se tratan Mañana se pone en marcha el motorcito, que estuvo descansando por estos días Y nos juntamos todos los profes a empezar a organizar la colonia que larga el jueves 5 de enero a las 2 de la tarde El jueves 5 de enero a las 2 de la tarde larga la colonia del CAP en la... En el CAP, 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 en el CAP Pero se van también a Andorra A la Granja todos los días, vamos con un grupo de... ya no va a ser de 20, 30, irán un poquito más Ah, esperá, tenemos un temita con el... Hola, hola Ahora sí, hola, hola ¿No me escuchaste nada? Yo sí, pero la gente no Entonces, los talleres empiezan, o la colonia, el jueves... El jueves a las 2 de la tarde, los esperamos a todos en Caruquín y Gualanica Los papás ya estuvieron yendo a averiguar Tenemos muchos preinscriptos que la verdad nos sorprendió a nosotros Porque es la primera vez que llegaron alrededor de 15 alumnos o 15 familias a querer inscribirse para empezar el jueves Qué bueno, bueno, ¿qué actividades hacen generalmente? Lo que hacemos es tratar de hacer actividades totalmente distintas a lo que hacemos a lo largo del año Y es poder hacer mucha vida al aire libre, salir mucho Esperemos que junto con Claudio estamos deseando que no llueva durante todo el grano Exactamente Pero bueno, así no está la granja que tiene un espacio muy grande, muy lindo, cubierto Tenemos el espacio del CAD, trabajaremos en algún momento con el Poli Pero bueno, siempre hay actividades para hacer Y en la granja, ¿qué actividades hacen? Porque aparte siguen los animalitos Que los cuidan todas las semanas, todos los días, van a cuidarlos, es maravilloso Claro, esta semana y la semana anterior estuvimos yendo con un grupo de alumnos Estuvimos yendo con 10 o 12 alumnos aproximadamente Fuimos este jueves y el jueves anterior Porque bueno, hay que cuidar a los conejos, a las gallinas, a la vaca, a los caballos Hay que limpiar el box, a las ovejas Se desardo el trabajo Y bueno, la idea es hacer eso durante todos los días Y aprovechar del espacio porque está el río, está el cañadón, tenemos la tirolesa O sea, vamos a hacer todo lo que no hacemos durante el año Divertirnos, realmente divertirnos mucho más de lo que hacemos a lo largo del año Y hacer algo distinto Y aparte doy fe porque más de una vez que he ido a visitarlos Hacen tortas fritas, hacen unas meriendas Hacen una cosa maravillosa todos los años Y los chicos la pasan bárbaro Es increíble cómo disfrutan Sí, la verdad que las chicos la pasan muy bien De hecho se pusieron muy contentos cuando los llamamos estos últimos dos jueves Para trabajar porque estaban esperando Y los papás me decían, menos mal que nos llamaste Porque los chicos querían ir Así que están todos con muchas ganas de empezar Nosotros también, la verdad que hoy todos los profes me llamaban Y me preguntaron a qué hora, largamos mañana Le digo, bueno, mañana es un ratito, pasado también Pero bueno, el jueves arrancamos con todo Y dentro de las actividades que se hacen en el CAD Que son dentro de las posibilidades diferentes A las que se hace todo el año ¿Qué es lo que tienen planificado por ahora? Lo que tenemos planificado es esto de Se hace una actividad extraordinaria Cada 10 días o 15, depende Donde los chicos puedan salir realmente afuera El año pasado fue lo de los abrazos, lo de los besos El Dakar que tuvimos en el Paseo de las Rosas Se hizo una muestra itinerante también de arte Salir a la comunidad de otra forma Ser partícipe a la gente más de lo que lo está haciendo ¿Y los chicos cómo participan? ¿Generan algo? ¿Cómo cuando se les propone? ¿Cómo ellos trabajan? ¿Cómo les repercute? Ellos la verdad que están todo el tiempo con ganas de hacer Lo que se hace durante los talleres de verano Es separarlos por 3 o 4 grupos Y que cada uno prepare diferentes actividades Para poder mostrarlas Así que bueno, lo bueno de esto es que A ver, no es lo bueno, pero los profes se van renovando Vienen muchos chicos que están haciendo el profesorado de educación física Vienen chicos que trabajan todos los veranos con nosotros Así que bueno, la primera semana es de conocer De que se vuelvan a acostumbrar a los profes de los talleres Que generalmente no son los mismos que los que están durante el año Pero bueno, esto no nos lleva más de 2 o 3 días Y poder arrancar el lunes Yo creo que el viernes que viene ya te vamos a poder estar contando O invitándolos a que vean alguna de las actividades que hacemos Seguramente si podemos con algún día que nos acompañe el clima Hacer algún móvil va a estar buenísimo Poder hacer algún móvil, trabajar y estar con ellos Durante toda una jornada Fer, cuánta gente, pues recién comentabas Que hay profesores que vienen, hacen prácticas acá Pero aparte hace años que están viniendo ¿Cuántos son los profesores que trabajan en estas colonias? Y esta colonia va a haber alrededor de 50 profes trabajando 50 profes y el año pasado terminamos con 120 alumnos Que transitaron por los talleres de verano Y este año calculamos un poquito más 140 serán Pero bueno, se van renovando Porque por ahí en enero Las primeras quincenas son poquitos Son alrededor de 50, 70 chicos Y ya llegando más a febrero Se termina de sumar todo el malón Lo que pasa ahora en enero Es que vienen muchos chicos De afuera también De que estaban en la escuela especial En las escuelas experimentales Vienen chicos Que es algo particular Y a nosotros nos gusta mucho De vacaciones A ver a sus familias A sus hermanos A sus tíos Que son discapacitados Y se suman a las colonias del CAT también Claro Y esto está buenísimo Porque aparte, bueno Este año tras año Siguen acercándose Y se siguen integrando Y es como recibir a un familiar Viene alguien de visita Y en el CAT son todos familias Hermosos Sí, eso es algo Era lo que decíamos nosotros El otro día Éramos entre profes y chicos Éramos 30 almorzando Y decís, es la familia Es lo que cada vez va creciendo más Porque primero éramos 5 Después fuimos 50 Ahora somos, si, 200 Es maravilloso Y eso a nosotros nos llena de orgullo Fer, ¿qué pasó? Porque yo me quedé colgada Con una charla que tuvimos el año pasado ¿Qué pasó con la pintura? ¿Les acercaron? Nos acercaron pintura Ahora la idea era empezar en el verano también Bien Tenemos la pintura casi lista En realidad ya está lista Ahora hay que empezar a pintar Estamos hablando de la fachada De la parte de afuera del carro Los profes ya prepararon Es más, de hecho Prepararon todos los murales para pegar Porque la idea era pintar todo de blanco Y pegar unos murales Los murales ya están listos Así que ahora hay que pintar las paredes nomás Bueno Será trabajo y voluntariado de todos Que nos estaremos sumando Y repetime el horario En que van a estar trabajando las colonias ¿Por qué hay alguna familia que se viene y se sumó? Sí La colonia va de 2 a 5 de la tarde La gente en el CAD va a ver a partir de las 12 del mediodía Así que bueno, los invitamos Mañana por la mañana y por la tarde También va a haber gente para empezar a acomodar Tenemos que empezar a sacar las cosas de verano Claro Y para poder empezar a trabajar Pero bueno, nosotros ya estamos Así que en Caruquín que igualanica Siempre van a tener las puertas abiertas Para poder venir a visitarnos Bueno Fermi, gracias como siempre Gracias por estar siempre Nos encanta compartir todo lo que hacen Y difundirlo por sobre todas las cosas Y bueno, a preparar el cumpleaños Me voy a preparar el cumpleaños de la más pequeña Y no, a ustedes Gracias por invitarnos Por tenernos siempre en cuenta Y bueno, que les vaya muy bien en este programa de verano Que están empezando Viste, gracias, gracias Y muy feliz año para todos Todos los integrantes del CAD Muchísimas gracias Gracias a ustedes Y nosotros seguimos Ahora por supuesto ¿Qué tiene que hacer? Hay que llamar por teléfono Porque vamos a seguir jugando Y Claudio, vos te acordás Ya de memoria todos los teléfonos ¿A qué sí? De memoria el número Como también me acuerdo Y le voy a consultar Porque estaba hablando con la gente del CAD A quien durante todo el año también tuvimos Y es gente que labura de una manera increíble Mi preocupación es ¿Los viernes sigue habiendo asado de hombres? La pregunta es para... Eh... No... Ah, no Durante enero y febrero va a haber asado Y va a ser mixto ¡Va a haber asado! 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 Vamos a estar por grupos Así que van a ser mixtos Yo puedo ir en todos Yo también Ah, bueno Pueden ir en todos Pueden ir en todos Yo me adapto a todos Soy un tipo que se adapta Cuando se trata de comer Me adapto a todos Así que bueno Solamente pasaron la información De qué día son y horario Y ahí estaremos Los viernes Los viernes estaremos Ya está Vamos, comemos el asado Y después volvemos Un día me tocará a mí Otro día me tocará a mí Otro día me tocará a mí Y bueno Por ahí Miriam algún día va Bueno Gracias Fer Y saludo a todos los chicos Que siempre nos tratan tan bien Cuando vamos No, gracias a ustedes Volvemos acá Porque como me dijo Miriam Vamos a tener que jugar 4-22-8-28 Es la línea de comunicación Entre vos y nosotros Vos tenés que llamar Salir al aire Decir hoy Es solamente por hoy Que estamos arrancando Tenemos estos dos juegos Pero bueno Por ahí en el transcurso de la semana Vamos a ir sacando Algunos otros juegos Porque también tenemos preparado Con el TV Touch Para que este No, por eso Pero en el transcurso de la semana Por ahí esto Cuando hago así Trac Se corre Hacia la blanca Claro, por eso Ya está llegando Está llegando El televisor Para que nosotros Podamos jugar con vos Así que bueno Por ahora tenemos esto 4-22-8-28 Llama ya Y estás participando Y como decíamos al comienzo Si ganás El viernes Tenemos una finalísima Acá en vivo Los que ganan Lunes, martes, miércoles y jueves El viernes Se enfrentan acá en vivo Con nosotros De 17 a 19 horas En este programa de verano Esta tarde, verano Por Canal 11 Además Bueno, tenemos Ya sabés Ya, te estoy esperando Llama 4-22-8-28 Si no Vamos a estar dándote Un ratito nada más Las farmacias de turno Porque Marcela Tiene el cartel Donde dice farmacia Y el gordo En algún momento Se va a dar cuenta Cuando le ponen un cartel Que dice farmacia Es porque tenés que decir La farmacia, gordo Ahí está Pero antes que la farmacia No, la farmacia La farmacia Está ahí la farmacia La farmacia Ushuaia Farmacia San Martín Sucursal Cuanip En Cuanip 1372 El teléfono es 4-40-2-20 Farmacia San Martín Sucursal Cuanip Es la que está de turno En la ciudad de Ushuaia Cuanip 1372 Esto llama 4-40-2-20 Eso En Ushuaia La farmacia En la ciudad de Toluín Es farmacia del lago Que está en Chechnam 115 El teléfono es 0-2-9-0-1 4-92-2-29 O 15-50-12-11 Esa es la farmacia De turno De la ciudad de Toluín Nos vamos Ahora A Río Grande Porque la farmacia En Río Grande Porque vos por ahí Estás mirando A través de la De la página La farmacia En Río Grande Es farmacia del Sur Que está En 20 de junio 7-9-3 En Río Grande Farmacia del Sur 20 de junio 7-9-3 Es la dirección Ahí estaban las farmacias De turno De toda la provincia O de casi toda la provincia Porque en la Antártida No hay farmacia No Por eso no la decimos No hay una prioridad Por eso no la decimos Ahora sí Está sonando un teléfono Y cuando suena el teléfono Aquí no sabe por qué es ¿Por qué? Porque hay alguien en línea Y como yo soy un tipo A ver Primero Primero le voy a escuchar la voz Y cuando le escuche la voz Voy a adivinar cómo se llama Para que vea cómo soy La voy a sorprender A ver Hola buenas tardes Hola buenas ¿Cómo estás Paola? Bien Impresionante Sos un genio Impresionante Maravilloso Maravilloso Qué dominio Sí, sí No, soy la verdad Impresionante Qué tipo rápido Paola, ¿todo bien? Muy bien Contanos ¿Con quién estás? No, estoy sola Sola ¿Cuántos años tenés? Arranquemos 18 18 años Claro, una nena Casi igual que yo Un poquito más Si me alcanzo 18 años Yo le pregunto ¿Qué cocinaste para fin de año? No, ¿qué comió? No, no me tocó cocinar No te tocó cocinar Bien, muy bien ¿Y qué comiste? Un poquito de carne Un poquito de cerdo Cerdito Como todos Cerdos, carne Arrollado de pollo Ensalada rusa No, yo tengo una pregunta Sí Pau, a ver Escúchame Vos Sí ¿Tenés alguna cábala Para empezar el año? Así como O que Moves algún pueble del lugar O que limpias algo De una manera especial O que te pones Determinado color Puede ser Bueno, en siete años Siempre se me teñí el pelo De color ¿De qué color? No me solo teñir el pelo Capaz eso puede ser Muy bien ¿De qué color te teñiste? Rosado Ah, preocupado Ah, qué buenísimo Siempre quise tener El pelo rosado Pero como no tengo pelo Es una pena Yo te lo puedo solucionar Con una de canecalón Que te va a quedar divina Canecalón Te tiro el canecalón arriba Y quedas Canecalón Me dice canecalón A mí es como que me diga Pero bueno, vamos a jugar con Pau Porque tenemos ahí Pau, vamos a pelear Pau, ¿a qué querés jugar? Tenía O los dados O mayor, menor o igual Y vamos con mayor, menor o igual Vamos con mayor, menor o igual Y esta vez voy a jugar yo, Paola Me voy a parar Vamos a seguir con el mismo ¿Querés que abaraje O las dejo como estaban? No, no, cámbialas A ver Ahí nomás Sacamos otras dos Que ya no juegan más Guardalas No, sí, juegan Las mezclás Después, otro día A ver ¿Querés que las mezcle? Ese es otro día Vamos con la carta Mirá, arrancaste relativamente fácil, Paola Mirá, te tocó un 4 Vos ahora me tenés que decir Si la carta que viene Es mayor, menor o igual que este 4 de diamantes Menor Menor ¡Qué jugada! ¿Menor? Sí A ver No te voy a preguntar dos veces No te voy a preguntar dos veces Porque se ve que vos sos como yo Así que ves a través de las cartas Mirá lo que es ¡No! Un 2 ¡Qué suerte! ¡Impresionante! Iba a decir una guarancana Y a ver Y ahora Para terminar esta parte del juego La que viene ¿Es mayor, menor o igual que un 2 de pica? Sí, mayor Muy bien Mayor Ahora hay A ver A ver, a ver, a ver, a ver La verdad Tengo cara ¿Dónde estoy? ¿Qué? Acá Voy acá Tengo cara de mentiroso ¿Cara de mentiroso? No puedo responder a eso Nadie me puede responder Bueno, entonces no te voy a preguntar nada Porque la carta es mayor ¡No! ¡Bien! ¡Pau! Fuerte el aplauso para Paola ¿Y cómo sigue esto? ¿Qué ganó Paola? Paola participa a la final Ah, Paola, escuchá Escuchá, Paola Porque esto es así Vos el viernes Vas a tener que venir acá al piso A jugar en vivo Con los otros 4 Que con los otros 3 Que quieren de la semana ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno ¿Estás muy lejos del canal? Premios, premios Sí, lo muy grande Más o menos No es a las 5 de la tarde Ahí te va Ahora vas a quedar en contacto ahí con Mirta Que es de producción Y ella te va a decir Cómo tenés que hacer el día viernes ¿Dale? Dos cortes Dale No cortes, Pau Te mandamos un beso grande Gracias, Pau Igual a ustedes Gracias por participar Y bueno Y así que Bueno Esto marca ya una tendencia Para la gente, le digo, ¿no? Para la gente que está viendo A través de Canal 11 de Ushuaia Y que está llamando A través del teléfono Para que vean Arrancó el colejuego Miriam Y la que llamó perdió El primer llamado que atiendo yo Y juega conmigo ganó O sea No sé Para que vea A la hora de elegir Con quién va a jugar Fíjese Fíjese Vamos Uno a cero ya Pero bueno Bueno ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Armamos, está bien ¿No? Armamos una pared así Y no te quiero ahogar más Ahí está Bueno, a ver Nos quiere seguir pedaleando Así que bueno Vamos viendo En el touch Mirá, yo te hago No es touch Te hago así Y no No No, no Esto es así Toma Esto es para que vean Que nos estaban viendo Desde el comienzo Y la gente salió La gente acá salió corriendo Y dijo Busquémosle uno Porque si no el gordo Habla toda la tarde de eso Vamos a Ricky Martin y la mordidita La pausa ¿Bailando le parece? Sí A ver, la quiero ver bailar este tema Temazo de Ricky Martin Traeme a Ricky Martin y te bailo lo que quieras Con esto nos vamos al corte Y en un ratito venimos con más esta tarde de verano ¿Le parece? Vale, me encanta Un corte Y venimos Vamos Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Celorita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico Pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo Destila Tequila Y miel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay, Dios Pequema Abrazadita Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Celorita Que la marea Está picadita Ay, ta, ay, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real No parece natural De tal Así que pones a bailar Y que te pongas freno Cuando te pones sudado Vamos a lo yo Pa' sentir tu flow La mordidita